En este caso vamos a hacer la representación gráfica de la siguiente función exponencial 6 elevado a x más 4. Bueno, pues para eso quizás puede ser interesante recordar algunas propiedades que tienen las potencias. Si recordáis, tenemos un número elevado a m más n, esto es igual a a a la m por a a la n. De tal forma que en este caso tenemos y es igual a 6 elevado a x más 4. Bueno, esto por tanto es igual a 6 a la x que multiplica 6 a la 4. Bueno, 6 a la 4 es un número, es 36 por 36, en definitiva 1296 multiplicado por 6 a la x. Bueno, entonces lo que nos piden representar es un múltiplo 1296 veces 6 a la x. De tal forma que en este caso la forma de la función va a venir caracterizada por la forma de 6 elevado a la x. Y luego solo tenemos que hacer es una vez que tengamos la función 6 elevado a la x, lo que tenemos que hacer es multiplicarlo por este número de aquí. ¿Y cuál es la forma que tiene la función 6 elevado a la x? Bueno, fundamentalmente la forma de su forma es lo mismo que la función, la misma que la función 3 elevado a la x. Será una cosa así, como la base del exponente es mayor que 1, la forma va a ser la misma. Si la base del exponente fuera menor que 1, entonces sería la opuesta a la que vamos a dibujar ahora. Ahora, tenemos por tanto esta forma de aquí. Cuando x tiende a infinito, la función tiende a infinito. Cuando x tiende a menos infinito, la función tiende a cero. Cuando x vale cero, la función vale 1. Bueno, esta sería la representación gráfica de 6 elevado a la x. Y de nuevo, siempre es positiva. Entonces, ¿cuál sería la representación de 1.296 por 6 elevado a la x? Pues será esta función multiplicada por 1.296. Y el resultado de esto sería esto, pero un poco desplazado. Bueno, no desplazado hacia arriba, sino multiplicado cada uno de estos valores multiplicado por 1.296. Entonces, sería una cosa así. Bueno, pasaría por 1.296, ya que 1 por 1.296 sería 1.296. Y de nuevo, pues sería una cosa así. Es difícil dibujar, ya que este número es extraordinariamente grande. Pues sería una cosa así. Iría hacia arriba. Bueno, esta sería, por tanto, la representación de esta función de aquí. Y de nuevo, también, en este caso, lo que se puede hacer es lo mismo, que la misma podemos seguir. También la misma estrategia que la que hemos seguido para la hora de dibujar 3 a la x o 6 a la x. Ver cuál es su comportamiento para x tendiendo a infinito, cuál es su comportamiento para x tendiendo a menos infinito. Y para x igual a cero, pues el resultado de la función sería 6 a la 4, que es lo que tenemos aquí. Bueno, de todas formas, es importante recordar algunas características, algunas propiedades básicas de las funciones potenciales, ya que eso nos puede ayudar a la hora de representar o a la hora de trabajar en general con las funciones exponenciales.